Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi perdición En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apogándola después Hay que mirar la noxura Si tu amor no me duele Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apogándola después Hay que mirar la noxura Si tu amor no me duele Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Oh, 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 oh